decimos al principio y ahora lo tengo conmigo al chef Luis Mivense, quien nos va a cocinar algo muy rico. Chef, denme un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Feliz Marte Santo. Amén. Bienvenido a Como en Casa. Y William le acaba de decir, bienvenido a su casa. Así que bienvenido. ¿Cómo se siente? Hasta ahora todo muy, muy, muy bien. Lo veo activo aquí fileteando. Bueno, es que hoy tenemos una comidita bastante agradable. A mí me llama la atención. Permítame decirle que yo tengo una dieta y mi dieta solo me permite proteínas y vegetales. Y las dos cosas que veo aquí son las cosas que yo puedo comer. Tenemos una ensalada deliciosa y tenemos un filete en salsa de pimiento. Uy, me encanta la salsa de pimiento. Tú vas a ver cómo queda. Me encanta. Vamos a... ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son pimientos, puerro, perejil, tomates, cebolla. Ok. Con los sazones, sal, pimienta, orégano. Muy bien. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un filetito de cerdo. Pero puede ser... Mi favorito. Puede ser... Puede ser masita de cerdo, puede ser lomo. Ok. No importa. Ok. Cerdo. Y tenemos tres opciones de guarnición. Tenemos arroz blanco. Blanco, puede ser, porque la salsa de pimiento tiene un color que le da muy buena pinta. Tenemos tortillas de amarilla y tenemos también... ¿Y usted la va a hacer la tres? ¿La tres guarniciones? Vamos a hacer la tres guarniciones. ¿Podemos hacer dos? ¿Podemos hacer dos? No, por acá la la tres. Haga la tres, porque miren, lo primero es que aquí hay mucha boca. Eso es lo primero. Ese es. Y lo segundo, así la gente tiene más opciones en casa para cómo hacer esto. ¿Tú sabes que yo siempre tengo en mente a todo el comensal que está disponible? Pero, creo que con dos guarniciones lo hacemos. ¿La puedo elegir yo? Sí, puede ser. La focaccia y... Y el arroz. La tortilla también. La tortilla. Sí, porque es para darle variedad. Variedad. Porque podemos hacer rap con la focaccia. El arroz puede hacer cualquier en su casa. El arroz blanco, nuestra audiencia lo sabe hacer el arroz blanco. Vamos a mostrar cómo podemos armar un buen rap y cómo podemos llenar una buena focaccia. Excelente. Vamos a hacerlo así. Luis, el primer proceso es filetear el cerdo. Vamos a seguir la receta ahorita. Voy a limpiar el filete, ponerlos en una dimensión que sea manejable, lo sazonamos, lo llevamos al sartén, hacemos la salsa encima de él, ya con el gusto que bota la carne, el jugo de él, y lo dejamos asentar. ¿Qué tiempo se le da al filete de cerdo? Porque tengo entendido que eso está de una vez. No, no. El cerdo, el de res está de una vez. El de cerdo hay que coserlo bien. Hay que coserlo bien. Sí, pero tú sabes que la cocción del cerdo debe ser buena. Muy bien. Debe ser una cocción profunda. Bueno, pues yo me quedo aquí en cocina. A una temperatura por los 1.80 por ahí. Excelente. Pues me quedo aquí en cocina con nuestro chef Luis Midense, lo que usted se queda con nosotros aquí en Como en Casa, disfrutando de todo lo que tenemos.